Con una gran sonrisa, te comparto el calendario maya. Hoy voltea a ver a tu alrededor quiénes comparten tu tejido. Ese es el tejido que quieres, que necesita tu corazón. Y ve conscientemente a quién necesitas jalar o soltar un poco y a quién definitivamente cortar para siempre, para bien, para que tengas el tejido que quieres tener. Y este trece nos habla de sentirnos completos, de ver que no nos hace falta nada. Y can de este tejido, con ef, que termina hoy esta hermosa trecena, veamos que tengamos ese tejido adecuado para caminar en ese camino sagrado. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?